Los efectos del mar de fondo provocaron la suspensión del servicio de traslado en lancha de playa linda a la isla de Ichapa, aunque en menor intensidad, el oleaje también fue perceptible en las playas de la bahía de Ciguatanejo. El capitán del puerto, Víctor Hugo Mendoza Otero, informó que el canal de acceso a Marina Ichapa fue cerrado a las 10 horas de este martes debido al incremento del oleaje, mientras que el embarque y desembarque en el muelle de playa linda también suspendió actividades porque el mar de fondo generó olas de varios metros de altura. Agregó que se prevé que el oleaje se mantenga así en los próximos días. Mientras que, en las playas al interior de la bahía como la madera, la ropa y principal, el cambio en las corrientes también fue perceptible, aunque en mucho menor intensidad. En las costas de Guerrero también continúan los efectos del mar de fondo. En el puerto de Acapulco, las olas altas son repentinas, lo que hace más peligroso ingresar al mar. En la costa de Oaxaca, autoridades de protección civil emitieron el pasado martes alertas preventivas por el fenómeno de mar de fondo. En playas como Cicatela, Cipolá y Timazunte, que tienen características de mar abierto y fuertes corrientes de retorno, los salvavidas realizan recorridos de prevención para proteger a los turistas. En tanto, prestadores de servicios han tomado precauciones y retiraron camastros y sombrillas de la zona donde rompen las olas. Vallas de Huatulco, Puerto Ángel y Puerto Escondido se encuentran abiertos a la navegación, sin embargo, en Puerto Ángel la navegación a embarcaciones turísticas se encuentra restringida, mientras que algunos pescadores han optado por retirar sus embarcaciones del agua y ponerlas a salvo en un lugar seguro. Te puede interesar, emiten alerta preventiva por mar de fondo en costas de Oaxaca y con información de Noticieros Televisa, LLH.